¿Oficina del general Blankenship? Lo siento mucho, pero el mayor Trevor salió de la ciudad. ¡Drusila! ¿Qué te ha pasado? Hemos estado tan... Es Drusila. ¿Drusila? Habla el general Blankenship. ¿Dónde has estado? Se lo diré luego, general. Ahora debo hablar con Diana. Ella se marchó. Entonces quiero hablar con el mayor Trevor. Está en el campo aéreo. Drusila, escúchame. Creo que debes... Se acortó la llamada. Trata de localizar a esa joven. Sí, señor.